Va a venir el tiro libre, bastante sesgado, ideal para un zurdo. Caerá la catapulta en el área de River. Le va a pegar a Regachá. Cuidado con Nequesó y con Nacho Paya. Va al centro, al segundo palo. El cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Un centro tremendamente servido para la llegada del argentino Nequesó. El segundo palo le cambia la trayectoria al balón. La pone en el palo inverso. Y aparece el primero de la tarde en 34. Fénix 1, River 0. ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Y llegó el centro como con la mano. Hacia la cabeza de Nequesó que solamente tuvo que elevarse. Se elevó bastante. Yo le diría con un impulso similar al que en su momento tomaba Cristiano Ronaldo. Cabeció. Imposible. Para Hichazo que no pudo llegar más allá de la estirada. La clavó en un ángulo. El argentino, el ex hombre de Danubio. Fénix se pone en ventaja. Cabezazo goleador de Nequesó que se elevó. Y nadie le pudo agarrar. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag. FútbolClub por 1330 AM. Cuidado con esta. Lo tiene Areso. Centro al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de River! Agarró una pelota. Suelta Matías Areso. Y en una baldosa se acomodó. Y lo fusiló a Luis Mejía. La pelota llega hasta pegar en el travesaño. Para pegar al fondo de las mallas. Se hace justicia. Están uno a uno en el Capurro. Fénix y River. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Es la calidad de los delanteros que saben qué hacer en el área. Es la calidad de un delantero de una proyección como Matías Areso. La inventó él a la jugada porque le quedó sobre el sector derecho. Estaba muy marcado. Sacó un rebenque de pierna derecha que pegó en el travesaño de Mejía. ¡Imposible! Para el arquero panameño. Boné cambió el esquema ofensivo de River. Castro trató de abastecer al número 9. Y Areso en su salsa. El pibe que quiere el atlético de Madrid. Con el rebenque derecho. Le rompió el arco. A Luis Mejía lo empata el darse negro. Y hace justicia en el capítulo. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag FútbolClub por 1330 AM. Ahí viene el centro del Chori Castro. El rebote. Le quedó a Bonifá. ¡Sí! La fileteó a la pelota. Le terminó saliendo para atrás el tiro. El rebote le queda a Montiel. Montiel para Castro. Castro que juega para Boccio. Viene el centro. Pega Nargacha. La pelota le vuelve a quedar al ex hombre de defensores. Y se viene Boccio. Entra al área. Ahora va probando. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Luciano Boccio. Remató un tiro rastrerón. Parecía bastante fácil para que lo controle Luis Mejía. No pudo hacer nada al respecto. El parameño la va a buscar al fondo de las piolas. Y en 14 del complemento lo da vuelta River. River 2, Fénix 1. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y River de la manera más sorpresiva se podría decir. Llega al gol que hace justicia real en el partido. Porque el dominio de balón y el control del partido lo había tenido River incluso. Cuando perdía 1 a 0. Pero nadie se esperaba que el gol llegara de esta manera. Boccio lanzó. Créame que un tirito. Era una masita para que Mejía la controlara. Le pasó por abajo del cuerpo. Al arquero palameño. Pasa a ganar River en el capurro. Y hace justicia. Tirito de Boccio. No la pudo sacar Mejía. Tengo que confesar que en el tanto tuve que esperar las reacciones de los protagonistas. Porque el tiro fue tan débil y discreto. Y la reacción de Mejía tan tardía. Que pensé que había dado en la parte lateral de la red. No sé si le pasó a ustedes. No. Estamos reiterando lo que es el tema del gol. Porque la reacción de Mejía era muy sorprendente. Y parecía un error de él. Pero el tema es que le rebotó a Payas. Entonces desvió el balón. Ah, bueno. ¿Será retiro con gol entonces de Payas? En contra. Bueno. Confirmamos entonces. Gol en contra de Ignacio Payas. Por el desvío en el 17. Y claro. Sorprendía que el remate fuera tan débil. De Luciano Boyo. Se desvió entonces. Ignacio Payas. Y se termina metiendo en el arco de Mejía. Claro. No tenía demasiado sentido. Pero igual de todas formas. Creo que con el desvío incluso. Va la posición de Mejía. Era que cerraran las piernas nada más. Guarda que se viene Arezzo. Pico habilitado. Nueve. Está. 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 ¡Gol! ¡Gol de River! Pico habilitado. Matías Arezzo. Tras un pase filtrado magistral. Y cuando salió Mejía. Pensó. ¿Lo fusilo o se la tocó suavecita? Opción dos. Tiza el botín contra el palo. No pudo hacer nada Mejía. Y ahora gana River. ¡Tres a uno! ¡Golazo de autojuntas! Sabemos de juntas. Y tiene de lo otro la potencia, la fuerza, la destreza. Pero también tiene de esto. Arezzo, que se fue en velocidad, endiablado. No lo podía agarrar nadie al número nueve. Sutilmente abrió la pierna derecha. Abrió el pie derecho. Se la colocó en el ángulo inferior izquierdo de Mejía. Que nada pudo hacer. Arezzo, por favor. Para pararse y aplaudir la actuación del nueve. Japó. Tres a uno. Gana el Darcenero. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. Cuidado con esta que se viene. Maure lo tiene el Zapo Pereira. Gol, 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 gol de Fénix. Qué partido que estamos viendo. Un segundo tiempo frenético. Pareció el Zapo Ignacio Pereira. Puso el descuento. Ahora Fénix pierde, pero tres a dos. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y no fue a los saltos, pero se terminó metiendo el Zapo Pereira. Ignacio Pereira a la zona central del área. Hubo alguna facilidad generada por el sector izquierdo de River. Sobre todo por el lado de Bonifazi. Allí en el sector izquierdo de la defensa de Arcelero se metió Pereira. Hubo un rebote. Todo muy entreverado y muy forzado. Pero Fénix, Fénix vuelve a estar en partido. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. Cabraza Oriental. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Está gol, gol. Gol de River. Apareció de contragolpe Facundo Bonet. Con tiempo y espacio la puso lejos del alcance de Luis Mejía. Cerrame la cuatro. Fénix va a perder. Gana River por 4-2. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Imprecisiones varias en la línea final de Fénix. Permitieron a una proyección en solitario de Facundo Bonet. Créame que no lo acompañaba nadie. Fénix que ya se había volcado absolutamente al ataque. Y esto podía pasar que un jugador de ofensiva del conjunto d'Arcenero quedara solo. Bonet, que en el entretiempo entró para cambiar el partido. Bonet pone el cuarto gol en apenas 45 minutos. River le cambió la cara. Facundo Bonet liquida el partido. River gana 4-2 ante Fénix. Y pide disculpas Facundo Bonet tras hacer el cuarto tanto para River por su pasado en el equipo de Fénix. Y es un tiro libre para Gelave. Le va a pegar Mauren Franco. También está Maral. Es ideal para un zurdo. Por eso está en ellos dos. La barrera esta vez de tres hombres. Veremos si se suma una cuarto manía. Le va a pegar Mauren. Quiere su tanto. Quiere acortar distancia. Le pegó Mauren. Golazo. Golazo de Fénix. A corta distancia. Si le da dramatismo al final del partido. Ahora gana River 4-3. Golazo. De autojuntas. Sabemos de juntas. Y en la anterior Amaral no había podido empatarlo. Ahora la agarró con confianza. 30 metros. Mauren Franco. Frontal al arco de Hichazo. Créanme que se la clavó. En el ángulo superior izquierdo. Alex Meta de Danubio. Golazo de Fénix. Y todavía hay más 4-3. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.